¡Yeah Shows! La cuarta edición de la Prefiesta del Inmigrante en la ciudad de Oberá será del viernes al domingo, donde se podrá disfrutar de espectáculos artísticos, expresiones culturales y las variadas propuestas de las diferentes colectividades en sus casas típicas en astronomía y artistas. Además, se realizará la presentación de las candidatas a reina de la próxima edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Se destacan en los espectáculos Ratosky, Banda La Estación y Fausto Rizzani. Sábado La comedia más explosiva llega a Misiones este próximo sábado 23 de julio. La divertida obra teatral Enredados, protagonizada por Flor de la V, Osvaldo Lapor, Iliana Calabro, Federico Val, Sebastián Almada, Maggie Bravi, Ailén Bechara y Belén Echar, es una comedia llena de enredos y situaciones disparatadas que desembarcarán en un desenlace inesperado. La cita es este sábado 23 de julio a partir de las 21.30 en el Club Alemán Corrientes 1289 de Posadas. Más tarde, este sábado 23 de julio vuelve a bailar Posadas y de la mano de Flavio Bogado, quien nos vuelve a emocionar con la mejor música de los 80 y 90 en una edición muy especial. Noche Retro Día del Amigo, la propuesta es venir a bailar y a divertirse con tu grupo a la fiesta más divertida. La cita es este sábado 23 de julio a partir de las 22 horas en el Complejo La Aventura. Domingo, rock en la Costanera de Posadas. El domingo 24 de julio se presentarán Flores a los Chanchos y Villagrán Bolaños de Asunción, Paraguay, en el cuarto tramo de la Costanera a partir de las 17 horas. Todos invitados. La cita es este domingo en la estación Vía Cultural, cuarto tramo de la Costanera de la Ciudad de Posadas.